¿Qué es la apreciación de tipo general? La apreciación de tipo general es que estamos viviendo un momento de retracción económica que tiene efectos laborales. Yo diría que los efectos laborales que tiene todavía no son espectaculares, pero sí hay reducciones de planteles, hay una reducción que se llama del goteo, que es cuando uno no repone las bajas, o cuando uno hace alguna racionalización pero no toma más personal, hay otras racionalizaciones un poco más duras que son las del retiro voluntario, cuando una empresa dice abro un retiro voluntario, pago la indemnización por despido, más un plus, y entonces el que quiere inscribirse se anota voluntariamente. En realidad habría que aclarar que los retiros voluntarios no son ni retiros ni voluntarios. Me preocupa que se rían porque son todos directores de recursos humanos, con lo cual yo creía en los retiros voluntarios, no era tan así. Sí, acaban de tomar esta respuesta como una ironía. Está muy bien, está muy bien. Lo cierto es que las suspensiones subsidiadas se están usando, o sea, trabajadores que la empresa quiere retener, no quiere despedir, hay una inversión muy importante en capacitación y entrenamiento de las empresas en sus trabajadores, y entonces frente a la crisis no se quieren desprender de un trabajador en donde ya hay una inversión importante en entrenamiento, y entonces se lo suspende pagándole una parte del sueldo como no remunerativa, es no remunerativa porque el trabajador está en su casa y no hay contraprestación, y la empresa termina pagando un tercio del costo laboral, casi pagándole el mismo sueldo de bolsillo. Por ejemplo, se conocen las suspensiones de la industria automotriz, que es el 65% del bruto que se paga, y hay otros mecanismos similares. Además, aunque mencioné la industria automotriz, esto está en el artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo y por lo tanto es un recurso que está a disposición de cualquier empresa. Es decir, se están tomando todas medidas que tienen que ver con reajustar los planteles a una situación económica que no es tan floreciente como la de tres años atrás. Y la segunda cosa que está empezando a ocurrir es que las empresas, con los ajustes salariales que se están produciendo, donde por primera vez en el año 2004 van a estar debajo del nivel inflacionario final, el trabajador está empezando a sufrir una reducción de su salario sencillamente porque no se lo actualiza con el mismo ritmo que la inflación. Entonces, por primera vez en la era K, este año 2004, va a tener aumentos salariales por debajo de la inflación y por lo tanto los trabajadores en general, que siempre fueron los ganadores de esta etapa, por primera vez van a ver una reducción, van a experimentar una reducción real de su salario porque la pérdida del poder adquisitivo va a ser un hecho real al finalizar el proceso de actualización de las remuneraciones. Proceso que además, por los compromisos asumidos por los sindicatos, no van a tener reapertura. ¿Hay margen para reapertura también por esto que planteas? Porque además la reapertura, los mismos sindicatos saben que sería un poco abrir la puerta, peligrosa puerta, de la hiperinflación. Entonces, todo el mundo está tratando de lograr lo mejor que puede dentro de cierto contexto, pero siempre respetando el año de vigencia del acuerdo, esperando que ese año de vigencia le dé suficiente oxígeno como para que las bases sociales no se subleven.